Vamos a hablar sobre el censo en el tema central de mañana, en el día de hoy. El décimo censo nacional de población y vivienda 2022 en la República Dominicana revela decrecimiento poblacional. La Oficina Nacional de Estadística, ONE, publicó ayer, jueves, los resultados del décimo censo nacional de población y vivienda, realizado en el 2022. Según el censo, la República Dominicana cuenta con 10.773.983 habitantes, de los cuales 5.328.021 son hombres y 5.445.962 son mujeres. El informe revela una notable disminución en la tasa de crecimiento poblacional del país durante los últimos 30 años, pasando del 3.61% al 1.21%. Además del censo, sólo alcanzó el 79.4% de la población, dejando un 20.6% sin contabilizar. Otro dato relevante del censo es el aumento significativo de la población envejeciente en la era de la seguridad social. Asimismo, se informó que el 47.5% de las viviendas ocupadas en el país tiene techos de zinc, lo que resalta un aspecto importante de las condiciones de vida de los dominicanos. El censo también destacó que el 20.6% de las viviendas nacionales no fueron censadas, subrayando la necesidad de mejorar los métodos de recopilación de datos en futuras encuestas nacionales. Ahí está el contexto y ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. ¿Fue entrevistado usted en el décimo censo nacional de población y vivienda en el 2022 acá en la República Dominicana? Así es que si así fue, háganos el feedback. Y si no lo fue también, háganos el feedback al 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Si usted no fue censado y nos hace el feedback, sea que nos mande un mensaje, háganos un comentario y díganos por qué razón no lo censaron. Porque es muy probable que estemos aquí hablando de que, bueno, desgarrándonos la vestidura, digamos, porque hay un 20.6% que no se censó. Y uno dice, bueno, pero hay que ver por qué no se censó, qué pasó. Fue un problema de la gente que no quiso que lo censaran. Fue un problema de que la gente tenía que hacer su trabajo y no coincidió con los censadores. O fueron ellos mismos que no pudieron llegar al sitio donde usted vivía o no le dio la gana de llegar. O sea, vamos a ver si podemos recopilar información acerca de qué motivó eso solo si usted no fue censado. Si usted no fue censado, díganos qué motivó que no fuera censado. Muy bien, vámonos entonces al tema. Miren, hay varios elementos aquí. Lo primero es que los resultados del censo nos dicen a nosotros que hay que mejorar el método, el mecanismo, la forma o la manera en que se recopila, se acopia la información. Uno de los errores quizás más acuciante, digamos, fue el hecho de que la gente que censaba lo hacía vía internet en tiempo real. Y por supuesto, nosotros no tenemos el mejor internet de la región. O sea, el servicio de internet de nosotros es pésimo en todo el país y en la mayoría, prácticamente casi en todas las empresas e instituciones que sirven este servicio. Sobre todo cuando se trata de internet inalámbrico, Wi-Fi. Por ejemplo, Telenor ofrece el servicio de internet, pero Telenor te ofrece un servicio vía fibra óptica. Lo que quiere decir que ese servicio te llega a la casa directamente como te llega el agua por la tubería, que no te llega si no hay. Entonces, ahí hay una ventaja. Por eso el servicio de internet de Telenor es un servicio tan bueno, tan premium. Ahora, el Wi-Fi tiene dificultades que son normales, producto de lo que significa la tecnología. Pero además, nosotros tenemos problemas de antena, que no tenemos la suficiente y parece ser que la que hay no cubre en un espacio tan grande como pudiera esperarse. No tenemos la suficiente antena, fíjense que hay lugares que, por ejemplo, uno que brega con cuestiones penales, cuando los técnicos que hacen las interceptaciones van a los tribunales, explican que la señal se traslada de una antena a otra y entonces te da la información a ti a medida que tú vas cambiando de espacio geográfico. Pero ¿qué sucede? La mayoría de los casos hay un espacio entre una antena y otra donde la señal se pierde. Aquí hay, por ejemplo, en las construcciones también se da el hecho de que si a usted le construyen un edificio que tiene algún exceso de hierro, de metal, de varilla, ese tipo de cosas, eso limita las señales. Bueno, muchísimas cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es que el gran problema que se presentó, por el cual hoy tenemos un 20.6% sin censar, que es mucho, tomando en consideración de que debía de haber un margen ciertamente en cada censo de gente que no fuera censada, pero no un 20%. Nosotros censamos ni siquiera el 80% porque quedó el 79.4% sin censar, ni siquiera completo el 80%. Entonces, a esa gente hay que garantizarle su, ¿cómo les digo? Hay que garantizarle viático, hay que garantizarle alimentación, hay que garantizarle transporte, hay que garantizarle todo eso. Después que el censo pasó, aquí se hicieron protestas, piquetes y esa cosa, porque había gente que nunca le pagaron. Entonces, se va a sentir motivado una gente que tiene que recorrer, por ejemplo, que tiene que recorrer la parte más alta de la zona de la Loma, Quitepuela, La Guasuma y esa zona por ahí. Se va a sentir cómodo. Se va a sentir cómodo quien tenga que ir a la zona de Rancho Arriba, aquí en Naranjo Dulce, o tenga que ir a la zona de Jarabacoa, donde vive tanta gente, a subir monta, a subir loma y eso, para que luego le digan, no tengo con qué pagarte, o espérate que el pago te lo voy a hacer en 30 días. No. Entonces, ese mecanismo fue el que falló. O sea, la Oficina Nacional de Estadística no amarró todo como debe ser y definitivamente fallaron, y eso tiene mucho que ver con el 20%. Primero, el tema del acopio de la información, depender de un servicio que no es un servicio premium, nos afectó, porque yo recuerdo que muchas veces los empadronadores decían que abandonaban la tablet, Wi-Fi, y tenían que coger un formulario como alternativa para poder llevarse la información. Entonces, una cosa o la otra. Podría guardarse offline en el aparato y luego enviarlo vía Wi-Fi cuando se llegara a un lugar donde hubiera buena señal. Eso pudo haberse hecho, pero bueno, no se hizo así. Y así por el estilo. Estoy mencionando solo dos cosas, pero hay muchísimas otras. Probablemente el tema del entrenamiento, probablemente el tema de la supervisión, probablemente algún empadronador que sí tenía Wi-Fi, que sí le dieron viáticos, no quiso llegar al lugar por lejos, por trajudicial, por difícil, por incómodo. Eso también puede darse. Pero si hay una buena supervisión de una persona sobre un grupo determinado de empadronadores, quizá eso no se da. O le resuelve el problema para que él termine de hacer su trabajo. O sea, estamos hablando de que hicimos un censo. Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos un censo y tenemos información, digamos, reciente, que nos sirve para muchas cosas. Los censos no son malos. Los censos son buenos. Los censos son buenos. Bueno, había unas discusiones y unos temas, pero que tenían más que otras cosas que ver con la animadversión que provoca el personaje que estaba dirigiendo la oficina encargada del censo. Pero, en definitiva, es bueno que tengamos el censo. Ahora, es bueno que sepamos cuáles fueron nuestras debilidades para que en el futuro podamos cubrirla y que el censo sea lo más cercano a la realidad posible. Buenos días, Yerlian. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo de producción, también a Francis, que ya se integra. Buenos días a toda la gente que, como siempre, nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Bien, bueno. Discúlame, Amado. Permíteme saludar de manera muy especial a la señora Eneida Altagracia Gómez. No, le faltó la Z, Eneida. No, Eneida, Eneida. Yo sé, pero que le faltó la Z. Altagracia Gómez, en el ensanche Hermanas Mirabal, y también a Ruth Reyes, en el sector Villaverde de San Francisco de Macorís, hemos visto y dicen que les gusta este programa y que no se lo pierden cada día. Parece, a lo mejor, el que estaba escribiendo cuando fueron a declararla. Que no le puso. No, no, yo la Z, o no le puso la Z. Eso es muy común. Sí, eso es muy común, eso pasa mucho. Como el tipo que le preguntaron el nombre, yo me llamo Yoleno. Y, diablo, ¿y dónde encontró tu papá ese nombre? Y se habla de Lobitle. Buenos días. Buenos días, don Francis Rodríguez. Buenos días, amado. La élite del derecho de esta zona. Buenos días. Buenos días, amado José Rosa, y el gran antiguo y amable este el evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Y que nos dé inteligencia, sobre todo, para entender las cosas. Buenos días. Bien, Yerian, adelante. Sí, miren, estoy buscando acá las estadísticas en la Oficina Nacional de Estadística, en la ONU, tratando de ver, porque este dato me parece muy interesante. El hecho de que digan que se destacó que el 20.6%, es decir, el 21% de las viviendas no fueron censadas. ¿Y qué estoy buscando? Entonces, es trabajar una fórmula que me permita, en función de ese 79%, determinar, en base al promedio, de personas, cuántas, porque es fácil. Sí, sí, sí. Si tú tienes 10.773.983 habitantes en el 79% de las viviendas, eso te va a dar un promedio de habitantes por vivienda. Ahí hay dos millones. Ahí hay que agregarle dos millones, más o menos. Lo que pasa es que tengo que buscar, para trabajar la fórmula y eso, si hay algún matemático por ahí que nos ayude. Entonces, esa cantidad te va a dar un porciento de habitantes por hogar. Entonces, tú aplica ese porciento de habitantes por hogar al 20% de la cantidad, que es una cantidad X, y te va a dar aproximadamente la cantidad exacta que faltó por censar. Y ahí está el número. Mira, más temprano yo decía, la gente que nos llame o que nos mande mensaje vía WhatsApp, diciéndonos, porque esa es la pregunta del día, diciéndonos que no fue censado, que diga cuál fue la razón por la que no fue censado. Por eso sería bueno tener esas informaciones. ¿Quieres saber? Entonces, miren, quizá no necesariamente no fueron. Voy a intentar, voy a intentar, antes de que pase el programa, trabajar la fórmula. Obviamente, no sé yo qué la hago, yo soy brutísimo para eso, pero uno genera la idea, ¿verdad? Y hay alguien que busca la fórmula. Entonces, ¿qué dice la ONU? Bueno, que la tasa de crecimiento hubo una baja. Es normal. Eso es lo que se espera en los países que van rumbo al desarrollo. Porque, una, no te rías, hay más televisión. Pero, ¿verdad? Internet, viejo. Hay más internet. No hay Instagram. Hay más trabajo, hay más ocupación, y obviamente eso lleva, ¿verdad?, a una merma en la inversión en otras, ¿verdad?, cosas. Entonces, no te rías, no te rías. O sea, que tú me estás diciendo a mí que mi abuela, que tuvo 10 muchachos, era porque no había televisión. Pero ven acá, ¿qué no había nada que hacer? Pero tú, si tú me gastabas al pasado, ¿verdad?, la mayoría de familias tenían 12, 15 muchachos, y eso ha ido bajando, porque además ya la gente se planifica, porque en la medida en la que tú tienes acceso a información, tú te vas planificando, ¿verdad? Entonces, esa planificación, vaya a Europa, ¿cuántos hijos tienen la familia de Europa? Dos. No, 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 Europa. Están pidiendo que tengan más muchachos. Están pidiéndole, lo mismo no va a pasar a nosotros. ¿Por qué Haití tiene tantos muchachos? Porque le falta desarrollo, le falta educación, y le falta planificación. Entonces, por eso nosotros vamos a ir bajando, y ellos subiendo. Qué jueguito. Una política normal. Qué entretenimiento. Tú vas a los países de Europa, y tú conoces los países de Europa. Va bajando, porque la planificación de ellos, ya son países desarrollados, y se vienen planificando igual que en Estados Unidos. Entonces, sigue como tú dices, es importante siempre estar censando, estar midiendo. Lo que yo sí creo es que, como estábamos en esta época tan importante, y tan avanzada a nivel tecnológico, votamos unos cuartos. Miren, votamos unos cuartos ahí. Porque esa información, primero se debió tomar más tiempo para hacerla, para hacerla más científica. Darle un rigor más acabado, que haya un margen de error más bajito. Y luego, inmediatamente, esa información, inmediatamente se iba sacando. Había que interconectarla, porque esa cantidad ya no es la que es. No sé si me van a entender. ¿Cuántos niños nacieron del año 2022 para acá? Entonces hay que contarlo. Pero me tiene que decir la ONE, cuántos niños nacieron. ¿Por qué? Es fácil. Bueno, tendría que... No, no, es imposible. por el hecho de que las mujeres que estaban embarazadas, que me imagino que le preguntaron si estaba embarazada o no, en ese momento, sabían, ¿cuántos meses tú tienes? Ah, yo tengo cinco. pues voy a nacer en tal sitio. Entonces ese dato se va sumando al censo. Y luego, a través de la... También una interconexión con salud pública. ¿Cuántos niños nacieron en este año? Tanto, aposúmelo al censo. Y no hay que contarlo. Porque está interconectado a través de la cédula con la persona, ¿verdad? A la que se trabajó. Y entonces, de esa manera, no hay que estar haciendo censo, sino que el propio sistema va renovando el censo cada segundo. Nació un niño ayer. Ah, pues en vez de 10 millones 700, qué sé yo cuánto, 983, ya hay 984. Entonces se va sumando. Falleció alguien, réstalo. Nació alguien, súmalo. Pero no hay que estar censando. Entonces estaríamos votando cuarto, votando dinero cada 10 años. Y entonces creo que era una gran oportunidad para hacer una interconexión de todo el sistema, especialmente el de salud pública y el de extranjería, de migración. Entró un migrante, súmalo, que está aquí, se fue, sácalo. Entonces así, de esa manera, tuviéramos nosotros un censo electrónico y no tuviéramos que estar casa por casa preguntándole a la gente que a veces no está en el lugar. De todas maneras, el censo no solamente contó personas, también determinó la casa de zinc que había, la gente que usaba gas de estufa, ¿no? Y los que no lo usaban, qué tipo de combustible usaban, bueno, todas esas cosas, la gente que tenía vehículos, que bueno, hay muchas informaciones en los censos. Hoy es día del orgullo gay, Francis, del LGBT. No, yo tengo, yo tengo una experiencia, por primera vez en mi vida, yo vi un desfile de ese tipo que me tocó en una actividad que teníamos de la Procuraduría General de la República en México. Eso fue una locura. Una cosa increíble. Bueno. Un desenfreno tal que cualquiera se desgarraba la vestidura. Pero bueno, hoy es día del orgullo gay. Don Francis, adelante. Bueno, quien recuerda mis posiciones, la mía y de mi partido, en que estos dos carajos, tanto el de la, el de economía, el hijo de, del pseudo comunista. De Isa. De Isa Conde. Y la, y la muchacha del, de la USAID, que siempre ha trabajado para el sistema de traición a la patria. Nosotros le advertíamos a este país de que, y al propio presidente, no siga por ese derrotero. Que estos dos lo que están es inventando para sacar estadísticas, prácticamente para sustituirnos, o para decir que la población predominantemente es haitiana. Lo advertimos. Cuando lo, lo rompió, cuando la población se dio cuenta que no hubo censo. ¿Qué estadísticas son estas? ¿Desde cuándo usted y yo sabemos que aquí habemos más de, de, de 10 millones de habitantes? ¿Qué tiempo? Más de 20 años atrás. Y ese es el resultado con 700 mil dominicanos. Entonces, no le están dando atención a lo siguiente. Si estamos en el umbrar de natalidad dominicana de esta parte de la isla, en 1.21, ya traspasamos el umbrar de lo peor que le puede estar pasando a una nación, que es producir menos hijos que el vecino que está aquí metido. Para nosotros conservar la nacionalidad dominicana, debemos de estar produciendo muchachos, para ponerlo claro, en 2.5, mínimo, y estamos en 1.21 produciendo muchachos. En poco tiempo, esto es lo que nos está diciendo, no hay que ir a mucha estadística, yo me quedé callado escuchando ayer ya, porque es interesante, lo que se puede arrojar de un censo serio, pero no de este. Este no te va a dar nada que te pueda a ti proyectar una idea qué vamos a hacer con las migraciones en los próximos años. Inmediatamente te tiene que poner a ti a pensar que en migración tienen que reducir la cantidad de personas que accesan a la naturalización dominicana. ¿Y cuánto necesitamos para que se permanezcan aquí extranjeros con las experiencias que traen de sus países? Hemos hablado aquí la calidad del venezolano en su educación. ¿Tú has visto los servicios al cliente de jóvenes venezolanas en empresas? ¿Supera por mucho a la nuestra por su educación? Sí, y la están utilizando mucho, colombianas y venezolanas. Cada vez que te llaman de un banco para ofrecerte una tarjeta son extranjeros. Y están aquí en la church. Por cierto, dejen a uno tranquilo. Obligado. Ah, bueno. Un hombre rico ya. No, no, no. Entonces, lo que quiero significar es que este censo fue lo que nosotros le advertimos al presidente un gasto. Porque estos dos estaban era intentando inyectar fórmula de censo que procuraran establecer nacionalidad de quienes estaban aquí. Y le importaba un camino el hecho de que era dominicano o no. Vergüenza debe darle a esos dos, al hijo de Isaac Conde y a la otra, a la de la ONE, estar presentando estos resultados. porque hay más no sensados que los sensados. Eso fue un desastre. ¿Cuánto fue que se gastó? Tres mil y pico de millones. Tres mil y pico de millones. Dos carajos utilizando mecanismos impuestos por agencias internacionales que lo que están propiciando que los dominicanos o que esta isla desaparezca la República Dominicana. Lo que yo no entiendo es cómo la fuerza apoya con todo eso que tú estás diciendo pero son dos dos posiciones que deben estar antagónicas. Definitivamente. Y la fuerza apoyó a Binader. Bueno, porque en la línea Ustedes estaban hablando y ellos estaban dando a diez, tres y diez visas en Haití. ¿Tú te recuerdas que se denunció aquí? Ahí fue cuando Luis debió de asumir el rol de presidente y controlar esas visas poner fronteras como la tiene pero ahora falta que con este mamotreto de descenso que nos describe aquí y que ustedes se están deleitando en el país leyendo debe darnos pena y vergüenza que haya decrecido la población dominicana por el urbanismo por el avance tecnológico por la planificación que aquellos se reproducen más por su falta de planificación por su falta de conciencia pero recuérdense que estamos sufriendo el embate de una sustitución étnica en este pedazo de tierra de Duarte Sánchez y Mella y está en la cara y en nuestras propias narices con una mentira sensal que nos va a pesar y nos debe estar pesando ya con esta descripción donde ha decrecido la población dominicana posicionándose en 1.21 cuando la media de los países que están fortalecidos tiene que crecer y nacer 2.5 y nosotros estamos en 1.21 lo único grande que ha dado este censo es que nos pongamos en atención que no vamos a ser dominicanos en pocos tiempos mira hay un detalle importante hay de acuerdo al censo no te piques de acuerdo al censo hay censada ¿verdad? 3.694.060 escuchen 3.694.060 viviendas pero a esos 3.694.060 le falta el 20% hay que hacer la fórmula para determinar más o menos cuántas serían ¿verdad? porque ellos tienen que saber si es un 20% saben cuántas son y entonces cuántos habitantes promedio por viviendas y eso nos arrojaría el número aproximado de habitantes voy a intentar hacerlo que muchos no fueron censados no fueron a censar pero otros no permitieron que los censaran yo creo que yo creo que el promedio por viviendas tiene que andar en los 3 la falta de los emolumentos para hacer el trabajo porque nadie nadie que no le estén pagando ni tenga lo primero es que no se dio el salario a tiempo mucha gente llevó los padrones y los tiró un basurero se fue a su casa no hizo el trabajo pero ya lo sabíamos y se lo habíamos advertido no sigan por ahí ¿cuánta gente vive en tu casa? 4 4 y en tu casa viven 3 en mi casa viven 5 vamos a ver ¿cuántos viven en tu casa Pedro? ustedes le van a ponerle 4 ahí tenemos más o menos un promedio entonces solo vamos a dividir ¿tú sabes que yo vi? 4 a lo que tú calculas Amado allá en Efima La Brisa después del censo yo fui y dice casa censada o sea que no censaron pero le pusieron por ejemplo ahí me da un promedio de 4 mira ahí me da un promedio de 4 habitantes por casa promedio ajá promedio en ese análisis promedia un 20% más de los resultados es lo que tú si a lo que había ahora que determinar ese 20% cuál es el número X al terminar para entonces multiplicarlo por esta cantidad y saber hombre mujer